La lengua soque se ha ido perdiendo entre la población de Copainalá. Don Cidilo Mesa, una de las personas más sabias del pueblo, resguarda una biblia traducida en lengua y aún cuenta con sus dedos en soque, así como aprendió de sus ancestros. Ya no muy hay algunos, aquí por Zacalapa, por Morelos, este lado, algunos conocidos que hablan de hablar soque, y el soque, porque es un poquito diferente, como por ejemplo para contar, uno dice, Tuma, Mesa, Tukai, Maksu, Mosai, Tustai, Kuyei, Tukutustai, Maksu, Tustai, Maksai, Diez. Expuso que el soque se fue perdiendo principalmente en las escuelas, donde no se permitía hablarlo, y en vez de promoverlo, castigaban a las personas que lo usaban de manera cotidiana. Se fue perdiendo por el asunto de las escuelas, porque ya no querían los mares, ya no querían los niños que hablaran el soque, porque yo me hablan más, pues el soque ya de grande empecé a hablar la castiga, y dos, tres veces llegué a la escuela, salgo así, voy a hablar, salgo con mis compañeros, y un reglazo en mi cabeza, porque estoy hablando ese soque con mis compañeros. Así, dos, tres semanas nomás llegué, puro bola en mi cabeza. Don Cirilo, es un personaje destacado en las artes y la cultura de Copainalá, ha sido reconocido por distintas administraciones, es originario del barrio de Santa Ana, cuenta que en el poblado, las costumbres y tradiciones también se han ido perdiendo, principalmente porque ya nadie quiere participar. Pues lo que veo que ya se está acabando las costumbres, ya no, ya no se quiera, ya no, ya los que danzaban, más antes, antiguos, ya murieron, y los que enseñaba yo a danzar, los chamacos como este muchacho que vino aquí, ya la mayor parte ya se fueron, todos están en Estados Unidos, ya los dejaron aquí, ya la costumbre ya no, ya son raros, ya son pocos, ya ahí veo que se está acabando ya este, porque ya está muy forzado. Finalizó contando que al pueblo llegan solo personas que viven cerca de la región y de municipios como Tuxtla Gutiérrez y Chiapas de Corzo, pero que gracias de su trabajo como promotor de las danzas y música autóctona soque, lo ha podido proyectar con otros promotores culturales de Chiapas. Los que siempre vienen a visitar aquí, de Chicoacén, de Chiapas de Corzo, y tengo muchos conocidos en San Cristóbal, amigos, como el doctor Jacinto Arias Pérez, es mi gran amigo, Andrés Fábregas Quig, el director de San Cristóbal, es mi amigo, me he llegado a buscar mucho aquí, Jacinto Arias Pérez, que es el mero mandamás de Ingo Chamula. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomi. Gracias. 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 Gracias.